en equipo está bueno probemos la otra probémosla aquí sube tu ayúdame ayúdame está bueno también ya estuvo esto dejárselo a tu mamá dale ahí déjelo sigue ayudando al abuelito subámonos subámonos subámonos, ayúdame ayúdame dale vuelta dale vuelta dale vuelta dale dale ya salió ve gracias Valentina si no hubiese sido vos no lo hago ya estuvo bravo mi amor gracias Valentina gracias 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 gracias